Antes de que se concentre todo, hay otro superfoto aquí que nos trae para acá. La focal tiene... No, la focal estará un poquito más lejos, porque antes de que llegue al punto focal, lo has tenido que desviar para atrás, hacia el ocular. No, porque lo tienes que llevar antes, lo tienes que desviar antes, porque lo concentras antes aquí, hacia el ocular. Lo que pasa es que no puedes tener una focal muy grande, porque si tuvieses una focal muy grande tendrías que tener aquí un espejo.